¡Hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidos a mi canal de un día más, espero que estéis muy bien. Hoy traigo un vídeo que me habéis pedido un montón y es que puse unas preguntas a ver qué vídeo queréis que subiera para esta semana y he subido el que más votos ha tenido, que ha sido el de eliminar y cerrar puntos negros de tu piel. Y bueno, no os preocupéis porque los demás vídeos también los tengo en cuenta, los que me habéis pedido de blanquear la piel, quitar manchas para los dientes, para el cabello, para todo, de verdad que los voy a ir subiendo poco a poco, simplemente que este lo he subido porque ha sido, como os digo, el que más votaciones ha tenido. Bueno, tenía muchísimas ganas la verdad de subir este vídeo porque me lo vais pidiendo bastante tiempo, porque son unos remedios de verdad súper efectivos, muy muy buenos, voy a poner dos remedios porque uno es para piel sensible y delicada y otro es para todo tipo de pieles, los dos funcionan de maravilla, os van a ayudar a eliminar los puntos negros a cerrarlo, lo vais a notar muchísimo, hacerlo como lo voy a explicar en el vídeo porque de verdad que es muy muy efectivo. Así que sin más enrollarme, os dejo con esta receta que es una maravilla. Un besito muy grande. Vamos a necesitar sal marina, que en primer lugar es un excelente foliante, además es capaz de sellar los poros y eliminar el exceso de sebo y limón, que es un excelente astringente. Y simplemente vamos a poner dos cucharaditas pequeñas de sal y vamos a agregar un poquito de limón y damos vueltas para que se mezclen muy bien los dos ingredientes. Y ya con el rostro limpio vamos a echar agua caliente por toda la cara, de esta forma abriremos nuestros poros y hará mejor efecto nuestra mascarilla. Y ya con nuestros poros abiertos vamos a poner nuestra mascarilla de sal y limón por todo el rostro o por las zonas donde tengamos simplemente los puntos negros. Y vamos a estar haciendo un masaje así, con mucho cuidadito, con movimientos circulares por la barbilla, nariz, da igual, por donde tengáis los puntos negros. Vamos a estar masajeando así muy bien durante dos minutos. Y la dejamos actuar durante otros dos minutos. Bueno mis amores, ya han pasado los cinco minutos. He lavado mi piel solamente con agua, os enjuagáis muy bien. Y de verdad la sensación es de limpieza profunda, lo vais a notar. La piel súper suavecita, los poros cerrados. De verdad que es que es una maravilla, de verdad me deja la piel increíble. Yo tengo la piel sensible, por eso esta mascarilla procuro hacerla poquito. La verdad no debería porque esta no es para pieles sensibles. Pero es que me encanta, de verdad me deja la piel muy muy bien. Y bueno ahora vamos a por la segunda mascarilla, que esta sí que es para todo tipo de pieles. Que también es muy buena. Así que vamos a comenzar. Para la segunda mascarilla vamos a necesitar avena molida o de copos, da igual, limón y miel. Bueno mis amores, para la segunda voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a abrir mis poros con agua caliente. Bueno yo estoy aquí pero si te hacen un puesto a seo, pues abrir vuestros poros con agua caliente. Esto es una maravilla, para preparar la piel y para que salga toda la suciedad y los puntos negros eliminarlos y todo. De verdad que es una maravilla. Así que vamos a hacer esto. Y vamos a ponernos nuestra segunda mascarilla. Y vamos a estar poniendo la mascarilla como antes, muy bien por todo el rostro o simplemente por la zona donde tengamos puntos negros. Masajeando muy bien durante dos minutos. Perdonad mis ojeras, las que seáis mami me vais a entender, llevo un par de noches sin dormir y se me nota. Igual que la otra, vamos a esperar durante dos minutitos. Y así dejan el rostro de estas mascarillas, de verdad. El rostro brillante, súper suave, sin poros, sin granitos, de verdad. Es una maravilla, estoy muy contenta y os lo recomiendo 100%. Bueno mis amores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis son dos recetas súper fáciles de hacer. Una para piel sensible, como os he dicho, y otra para todo tipo de pieles. De verdad que son muy efectivas, vais a notar los cambios en muy poco tiempo. Vais a notar como vuestra piel, vuestro rostro, vuestra nariz, todo. Está mucho más suave, los pueros más cerrados. De verdad que yo antes tenía bastantes puntos negros. Y desde que estoy haciendo este tipo de recetas, de verdad que se me han cerrado. Los tengo súper bien, ya apenas tengo y estoy muy contenta. Hacedlo porque de verdad que me vais a decir que lo habéis notado y que os va de maravilla. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dadme like y dejádmelo por aquí por los comentarios que tal os ha ido cuando lo probéis. Y si os ha gustado o si no. Que espero que sí. Os mando muchísimos besos. Que no se os olvide suscribiros a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Que la tenéis justo al lado para no perderos ninguno de mis vídeos. Os quiero muchísimo, de verdad. Mando muchísimos besos.